Buenas tardes y lo primero agradezco su presencia y muy especialmente la de nuestra invitada de hoy, que no es un personaje fácil de localizar, por varias razones no vive aquí normalmente, pero además en el tema que nos ocupa, aparte de que va a trazar una biografía de un personaje bastante desconocido, a pesar del peso que tuvo en la historia del XIX español, merece recuperarse no solo por la biografía de la princesa de Vega, sino también por todo lo que significó y por lo que es dentro del carnismo. Empezando porque es bueno recuperar lo que del carnismo fue y darlo a conocer, conocerlo y darlo a conocer. Alexandra O'Kirchensen es una persona además con una trayectoria académica verdaderamente brillante, larga, variada, que le viene de familia, por otra parte, y que además es una hispanista de la edad, porque eso de los hispanistas hay que verlo con calma y muchas veces son enemigos de España, aunque en principio se les presupone el conocimiento, no es el caso de la conferenciante, ni mucho menos. Es hispanista, sabe muy bien de lo que habla y dentro de lo que es la historia de España además conoce muy bien la del carlismo. Hizo su bachillerato, bachillerato español aquí en Italia, y luego como títulos principales académicos tiene el bachillerato con doble especialidad en pensamiento político y en lenguas extranjeras por la Universidad de Dallas, Texas. También es master of arts en historia por Rice University de Houston, Texas, y doctora en filosofía y letras por la Universidad de Nevada. Profesora emérita de historia y lengua española en la Universidad de Dallas. También ha enseñado en Italia y varios programas de verano que ella ha patrocinado en España y México. Como digo, hispanista activa, que ha dado conferencias y presentado comunicaciones en congresos científicos en varios puntos de los Estados Unidos y en otros países también. Más de 40 artículos científicos en inglés y en español. La mayoría sobre España. En cuanto a sus obras, para no extenderme demasiado, destaca en relación con el tema que le trata el libro La formación del pensamiento político del carlismo, 1810-1875, editado en actas. Como obras colectivas y también en relación con el tema, ha publicado en las guerras carlistas, ha colaborado en las guerras carlistas, también de actas, y en identidad y nacionalismo de la España contemporánea, el carlismo, 1833-1875. De sus artículos publicados en la revista Fortes, destaco dos, que hay muchísimos más. Y relacionados con carlismo también. La conciencia social del escritor y senador carlista Antonio Aparisi y Lijarro. Y termino con un artículo que me parece especialmente interesante hoy aquí. María Beatriz de Austria Este, Saboya. Y la formación intelectual de su hijo mayor, el pretendiente Carlos VII. Enlazamos así con Beatriz de Austria Este, con un tema que va a desarrollar ella. El papel de la mujer en el carlismo centrándose en ese personaje clave que fue María Teresa de Braganza. Comentábamos ahora hace un rato aquí que es un personaje clave, no solo interesante por lo que fue su biografía, sino por lo que significó. Es ella quien transmite, precisamente en un momento crítico, la bandera de la legitimidad y de la patente necesaria ante los carlistas de entonces, de su hijastro y sobrino, Juan de Borbón, que había cometido ya toda clase de errores, de ese reconocerse liberal y admirador nada menos que el Víctor Manuel de Italia, por lo cual ya no pintaba nada al frente del carlismo. Y es ella quien, después de llamar la atención sobre este hecho, diciendo que por tanto ya no representa la unidad católica ni la legitimidad histórica de la monarquía española, se la transfiere esa legitimidad al hijo del mismo, el pretendiente Carlos VII, que a partir de entonces es el rey de los carlistas. Me comentaba la conferencia antes que, bueno, hablábamos precisamente de que lo que había en juego ya entonces en esa división de las dos España, ante todo, es una cuestión prevenciosa. Y por eso ella, en la carta a los españoles, donde ya les comunica que el verdadero pretendiente al que hay que seguir es Carlos VII, tiene una frase muy reveladora porque viene a decir algo así como que nadie puede negar que el liberalismo desciende en línea recta de los reprobos principios de Lutero. Cuestiones, por tanto, como digo, religiosas. Y me decía la doctora Wilhelmsen ahora que se publicó en paralelo la carta de la princesa con el sílabus, que es casi contemporáneo de la misma, donde va tocando todos los puntos por los que el papa ha sido no condenado al liberalismo en aquel momento. Algo que no se le perdonó y que ya en su tiempo levantó, naturalmente, reacciones muy ahigadas. Pero que, en cambio, a pesar de que incluso algún sector de la iglesia ha querido condenar la condena del liberalismo, si se analiza, cuanto más se hace y más a fondo, más se entiende que es de pura lógica y coherencia con la fe que la condena en cuestión por parte del papa. Como es perfectamente coherente que la princesa de Veiga, naturalmente, esgrima argumentos espirituales porque ese es el trasfondo verdadero, como digo, de la cuestión. Lo era ya entonces, venía siéndolo y lo seguirá siendo, y es lo que justifica algo que, para terminar, también comentábamos ahora la presencia de los tercios de PPT, herederos del capismo, naturalmente, en la guerra civil donde tienen una participación heroica y, desde luego, presidida siempre por su religiosidad. Por tanto, es un tema importantísimo, aparte de apasionante, y en el que seguramente esta tarde aprenderemos mucho, empezando por mí, los que estamos aquí, para oír esta conferencia sobre María Teresa de Braganza, que ya por adelantado le agradezco enormemente a Alexandra López. Muchísimas gracias. Ha sido muy generoso. Gracias a todos los que han venido. Veo aquí a estudiantes, veo a intelectuales que han escrito libros sobre distintos temas del carlismo, veo a carlistas, y tenemos aquí un montón de descendientes de la Princesa de Veira que nos honran. Muchas gracias a todos por haber venido. María Teresa, Princesa de Veira, nació en Lisboa el mismo año del regicidio de Luis XVI y María Antonieta, 1793. Pertenecía a una generación de figuras reales europeas zarandeadas toda la vida por los vientos de la revolución empezada en Francia, que duraron más de un siglo. Un sin número de portugueses y españoles se opondrían a los torbellinos revolucionarios que arrasaron la península ibérica a lo largo del siglo XIX. La Princesa de Veira llegó a ser un símbolo, un faro para muchos de ellos, porque desafió a la revolución una y otra vez. La Princesa de Veira era hija de Juan de Braganza, futuro Juan VI de Portugal. Este príncipe gobernó durante años en nombre de su madre, María I, que estaba enferma. Su mujer, la madre de María Teresa, era Carlota Joaquina de España, hermana mayor de Fernando VII, poco conocida aquí porque fue a vivir a Portugal a los diez años. De hecho, en el famoso cuadro La familia de Carlos IV, Carlota Joaquina está mirando así de un lado, porque Francisco de Goya nunca le había visto, vivía en Portugal. El título por el que se recuerda a la Princesa de Veira es un título portugués. Cuando tenía 14 años, la revolución llegó a Portugal. La invasión napoleónica de la península ibérica desbarató la corte de Lisboa. Los braganzas tuvieron la suerte de mudarse a Brasil, arropados por 14.000 portugueses que fueron con ellos. Juan y Carlota Joaquina pudieron recrear su corte en Río de Janeiro. Y no volvieron a la península ibérica hasta que la revolución de 1820 inauguró lo que serían tres décadas de inestabilidad en Portugal. El Río de Janeiro, donde la princesa de Veira pasó sus años formativos, era exótico, de gran belleza natural, primitivo, y ofrecía muchos contrastes curiosos para los braganzas. La vida en Brasil era una mezcla de pueblos de tres razas y de costumbres de tres continentes. América del Sur, Europa y África. Los rituales y las formalidades de las cortes reales del antiguo régimen se practicaban en edificios sencillos. Algunos sirvientes vestían muy elegantes de librea y a la vez andaban descalzos. Y muchos de los miembros de la capilla real que nominaban el canto gregoriano en latín y tocaban música de Mozart con virtuosismo, eran indígenas y negros que no tenían muchas relaciones con Europa. María Teresa era inteligente. Hacía algunos trabajos de secretariado a su padre y asistía de vez en cuando a sus reuniones con los ministros. Se casó a los 17 años con el único infante español que vivía en la corte de Juan VI, Pedro Carlos de Borbón, Braganza. Los novios estaban muy enamorados. Este no era un matrimonio de estado. Don Pedro Carlos era hijo del infante Gabriel de Borbón, hermano de Carlos IV y de una infanta portuguesa. Sus padres se habían muerto en el Escorial cuando era pequeño y se había criado en Lisboa con los parientes portugueses. La boda de María Teresa y Pedro Carlos se celebró a lo grande. La reina María, su abuela, le regaló a la princesa unos diamantes y rubíes que debían de ser fabulosos. Y relucían bajo el sol, dicen los cronistas, cuando el cortejo nucial cruzó a pie la plaza desde su residencia a la iglesia. Las festividades populares incluyeron cantos y bailes amerindios y africanos. Al año y medio, María Teresa y su marido tuvieron un hijo, Sebastián Gabriel. Seis meses más tarde, la muerte de su marido destrozó la felicidad doméstica de María Teresa. Pedro Carlos de Borbón murió de viruela a los 25 años. Este miembro de la familia real española es aún menos conocido en España que Carlos Tajoaquina, aunque el gobierno español del momento decretó tres meses de luto oficial en su memoria. Después de perder a su marido, la princesa de Beira era conocida como la joven viuda. Y no nos han llegado, a menos que la familia sepa algo que yo no sé, no nos han llegado rumores de ningún romance de la princesa a lo largo de los años, cuando era jovencita todavía. En 1816, durante la estancia de los braganzas en el Brasil, dos de las hermanas de María Teresa se casaron por poderes con otros dos borbones españoles. En esta ocasión, las parejas no se conocían. Dos jovencitas se casaban con sus tíos. El marido de María Francisca era la infante, Carlos María Isidro. El de María Isabel, Fernando VII, que era viudo. La princesa de Beira no volvería a ver a su hermana Isabel después de que zarpara en Río. La reina se moriría en Madrid a los dos años de venir a España. Cuando Juan VI volvió a casa, la situación política en Portugal era muy tensa. Las cortes en Lisboa estaban preparando una constitución liberal inspirada en la española de 1812, la famosa Constitución de Cádiz. En Lisboa había muchas broncas callejeras entre tradicionalistas y revolucionarios que entonces eran conocidos como liberales. Cuando la familia real presidía algún acto, se mezclaban entre el público las vivas al rey absoluto y los gritos a favor del rey constitucional. Acordándose de Luis XVI y María Antonieta, los braganzas andaban de puntillas. La princesa de Beira y Sebastián se mudaron a España al año de volver de América. María Teresa quería que su hijo, un infante español de 10 años, se integrara en la corte de Madrid y tomara posesión de la herencia cuantiosa de sus abuelos. Cuando María Teresa vino a España tenía 29 años, era relativamente culta, había vivido en dos cortes reales, conocía América del Sur, hablaba tres lenguas, portugués, castellano, francés y chapurreaba el inglés. Era piadosa, fina, diplomática. Es decir, era una princesa estupenda, lo que todas las cortes quieren, una princesa de ese tipo. Su único problema serio era que tenía migrañas, tenía dolores de cabeza fuertes de vez en cuando. María Teresa estaba emparentada por lazos de sangre con todos los miembros de la familia real española que vivían en la corte. A saber, Fernando VII, sus dos hermanos y las esposas de los tres borbones. La tercera mujer de Fernando VII era María Josefa Amalia de Sajonia. La esposa del infante Francisco de Paula era Luisa Carlota de las dos Sicilias. Fernando VII acogió a María Teresa, sobrina y viuda de un primo, con corrección, con amabilidad. Y el monarca trató con benevolencia a Sebastián, el niño que nunca había conocido a su padre. Andando al tiempo, Sebastián se lo agradecería. Y, por supuesto, Francisca y su esposo Carlos abrieron los brazos a los dos venidos de Lisboa. Sebastián sería como un hermano mayor para sus hijos, entonces tenían dos niños. La situación de la familia real española era semejante a la de los braganzas en Lisboa. María Teresa llegó durante el trienio constitucional. Un gobierno radical en Madrid decretaba grandes cambios de todo tipo, sin cesar, y había manifestaciones callejeras frecuentes. Fernando VII se hacía el campechano y tenía tanto cuidado como su colega portugués de no definirse. Además, fuera de la capital, hacía tiempo que había empezado la reacción popular a los cambios revolucionarios hechos en nombre de Fernando VII. Realistas y liberales se enfrentaban con las armas en el noreste del país en la guerra constitucional. A la semana de la llegada a Madrid de la princesa de Beira, su hermano Pedro, don Pedro, quien se había quedado en América del Sur como regente, declaró la independencia de Brasil en Ipiranga y rompió relaciones con Portugal. Tres meses después, en noviembre, su padre Juan juró la constitución de 1822 en Lisboa. Carlota Joaquina, por el contrario, se negó a jurar la constitución y su negativa causó sensación. El gobierno castigó a la madre de María Teresa de muchas formas, pero entre ellas fue confinada a su casa de campo, Ramalau. Bueno, la preocupación de María Teresa y Francisca, aquí en España, por todos estos eventos, se refleja en las cartas que escribieron a sus padres en esos meses. En la primavera de 1823, la Santa Alianza de Gobiernos Conservadores envió un ejército a España para ayudar a los realistas a frenar el avance de la revolución. Antes de que las tropas de Luis XVIII, los 100.000 hijos de San Luis, cruzaran los Pirineos, el gobierno liberal español, huyó a Andalucía, llevó a la familia real de rehén a Sevilla y a Cádiz. La princesa de Beira y Sebastián participaron en esta odisea humillante, que duró siete meses. Los miembros de la familia real pasaron miedo. Vieron cómo el gobierno declaraba loco a Fernando VII a fin de ignorarle. Cuando iban en camino, estaban encerrados en carruajes frágiles con ventanas de vidrio y rodeados de seis mil tropas. Muchas de esas tropas eran hostiles. Apenas les permitían salir de sus habitaciones en el Alcázar de Sevilla y el Palacio de la Aduana en Cádiz, donde les alojaron. Cuando Juan VI envió un barco para recoger a sus hijas y sus nietos, el gobierno no dejó que se marchara nadie. Las infantas portuguesas no se atrevían a hacer muchos comentarios en sus cartas a Lisboa por si caían en manos que no eran de fiar. Sin embargo, su nerviosismo se entreveía. En una misiva, Francisca pidió que por favor encargaran misas en todas las iglesias de Lisboa. Y en otros mensajes, más de una vez, María Teresa mencionaba en muchos mensajes sus dolores de cabeza frecuentes. En mayo de 1823, mientras la familia real española estaba en Sevilla y las tropas realistas se iban acercando para liberar a Fernando VII, la contrarrevolución también empezó en Portugal. El hermano menor de la princesa de Veira, don Miguel, se unió a los realistas que se estaban juntando en Vila Franca de Sira, a unos 20 kilómetros o así de Lisboa, creo. Los portugueses parecían votar con los pies para rechazar la constitución liberal de 1822. 12.000 tropas y miles de portugueses, de toda clase y condición, marcharon a Vila Franca. En los días siguientes, la constitución fue abolida, el padre de la princesa de Veira fue restaurado en la plenitud de sus poderes, que era la frase que se usaba entonces, y Carlota Joaquina volvió a la corte en triunfo. Bueno, se puede ver aquí que la princesa de Veira había experimentado una avalancha de sucesos políticos, desde que volvió a Europa, hasta que el duque de Angulema y su ejército de franceses y realistas españoles liberaron a Fernando VII en agosto, y el rey pudo abolir la constitución de Cádiz. María Teresa de Braganza había ido formando sus ideas políticas sobre la marcha, basándose en lo que había oído de niña sobre Francia y en sus propias experiencias en Brasil, Portugal y España. Tanto ella como Francisca rechazaron el liberalismo y se convirtieron en realistas convencidas. La familia real española volvió a Madrid con gran alivio en noviembre de 1823. Los seis o siete años siguientes fueron muy agradables para la princesa de Veira. Vivía con su hijo en la corte de Fernando VII. En Madrid ocupaban las habitaciones del palacio, decoradas con mucho gusto por el abuelo de Sebastián. Participaban en los sucesos importantes de la corte y hacían vida doméstica con el rey y los parientes. La princesa de Veira era muy respetada, era mujer mayor en la corte en aquella época. Y el infante, Sebastián, era muy popular, era buen alumno y tenía talento artístico. Llegaría a ser pintor bueno. Sebastián había heredado la dote de su abuela portuguesa, fincas de su abuelo Gabriel, además de sus casas en los sitios reales, como la casita de arriba en el escorial, que muchos de ustedes conocen. También tenía una colección imponente de cuadros al óleo y el puesto honorario de prior laico de la provincia castellano-leonesa de los caballeros hospitalarios de San Juan, conocidos como caballeros de Malta. Este puesto implicaba unas oraciones diarias, deberes ligeros y el ingreso considerable de unas cuantas propiedades de la orden, mayormente en la provincia de Toledo. Con algunos de sus beneficios, Sebastián y María Teresa restauraron una casa en el pardo, que no he llegado a localizarla, no sé cuál era, y compraron tres cuadros del greco. Las noticias políticas de Portugal y Brasil seguían preocupando a María Teresa y a Francisca. Después de la vilafrancada, Juan VI había intentado crear un régimen político moderado, una mezcla de elementos del orden antiguo y del nuevo semejante a la restauración francesa de Luis XVIII. En Portugal, esta solución no satisfacía ni a unos ni a otros. Los antagonismos se agudizaron. Miguel acabó desterrado a la corte de Viena y Carlota Joaquina fue confinada al palacio de Quiluche. Además, al poco, Portugal reconoció oficialmente la independencia de Brasil y a Pedro como emperador. Las cartas de apoyo moral de la princesa de Veira y Doña Francisca a sus padres dejan ver claramente sus críticas del liberalismo y de sus líderes, y su admiración por su hermano pequeño, Miguel. Para cuando murió Juan VI, en marzo de 1826, la familia Braganza estaba tan dividida como la sociedad portuguesa. Además, el discreto Juan dejó un problema sucesorio. Bueno, no se había pronunciado sobre el tema espinoso de su heredero. El consejo de regencia, nombrado por el padre de María Teresa, tampoco aclaraba la situación. Debía gobernar en nombre del legítimo heredero. ¿Y quién era el legítimo heredero? No se sabía. Este comité, este consejo, envió una delegación a Río de Janeiro para ofrecer la corona a Pedro. El emperador de Brasil aceptó, pero asombró a la comisión de notables portugueses. Les dio, un documento, les dio una constitución liberal escrita en América para la madre patria. Estos portugueses no sabían cómo reaccionar. Era la carta de 1826 que se haría muy famosa. Acto seguido, don Pedro mandó que su hermano se hiciera cargo de la regencia al cumplir los 25 años. Después, asombró aún más a los notables, abdicó, traspasando la corona a su hija, no a su hermano, a su hija María da Gloria de 10 años. Bueno, Portugal se sumergió en la anarquía. Cuando Miguel volvió, después de cumplir los 25 años, en febrero de 1828 fue recibido apoteósicamente por el pueblo. Las cortes de Lisboa tardaron poco en declararle el rey legítimo y fue instalado en una ceremonia modesta en el Palacio de Ayuda en julio de 1828. Reinaría 6 años como Miguel I e intentaría parar los avances del liberalismo revolucionario. Pero la historia no se acaba allí, como muchos saben. En abril de 1831, el emperador de Brasil abdicó su corona americana y volvió a Europa. Quería colocar a María da Gloria en el trono portugués y gobernar como regente liberal en nombre suyo. Invadió Portugal con un ejército pequeño organizado organizado en una de las islas Azores, comenzando así la guerra de los dos hermanos. Este conflicto de más de dos años fue una de las muchas confrontaciones en el sur de Europa entre defensores del antiguo régimen y proponentes del nuevo. Durante todas estas convulsiones portuguesas, las dos infantas braganzas en Madrid apoyaron a las fuerzas tradicionalistas. Pero María Teresa estuvo más involucrada en los asuntos políticos que Francisca. A la muerte de Juan VI, la princesa de Veira escribió a Miguel, que estaba en Viena, exhortándole a volver a Portugal para salvar el altar y el trono y para liberar a su madre. Doña María Teresa no se limitó a escribir cartas privadas. Ayudaba a realistas portugueses cuando tenían que pasar la frontera con España. Abría las puertas en la corte española a paisanos suyos y les socorría económicamente. Las actividades de Doña María Teresa, aunque siempre discretas, le ganaron entre los miguelistas el sobrenombre de Nuestra Protectora. Mientras los braganzas se enfrentaban por razones políticas y personales, algo semejante, como ustedes saben, se definaba en España. Al poco tiempo, distintos miembros de la familia real española también personificarían la gran división ideológica de la época. La polarización en la familia real empezó en 1829 con la muerte de la reina María Josefa Amalia. Fernando VII se volvió a casar. La reina consorte nueva era su sobrina, María Cristina de las dos Sicilias, hermana de la mujer del infante Francisco de Paula. La reina napolitana hizo su entrada oficial en Madrid en un carruaje abierto. Iban sentadas con ella su hermana Luisa Carlota y sus primas Francisca y María Teresa. Las celebraciones de la boda, sin embargo, no podían enmascarar la pérdida de popularidad de Fernando VII. Su turbulento reinado había sido una gran decepción. Ustedes ya saben cómo Fernando decidió asegurar el trono para su descendencia, fuese niño o niña, a pesar de leyes y tratados internacionales sobre la sucesión a la corona de España. La historia de la pragmática sanción y de las manos blancas que no ofenden es muy conocida en España. Bajo un barniz de corrección y buenos modales, los miembros de la familia real se dividieron. Detrás de ellos se alineaban liberales y tradicionalistas. Mientras Fernando iba tomando medidas para alejar del trono a Carlos, el heredero presunto, el infante se esforzaba por callarse y por no meterse en política. las hermanas napolitanas buscaban apoyo entre liberales, políticos y militares y las portuguesas escribían a diplomáticos argumentando a favor de Carlos. La princesa de Veira de nuevo era más activa que Francisca. Y el infante Sebastián que tenía 20 años se encontraba entre unos y otros. en mi opinión quería ser leal al rey que le había tratado bien y quería ser práctico. El rey era quien tenía el poder en la corte. La relación con su madre deterioró cuando pidió a la reina Cristina que le buscara esposa. Se hicieron los acuerdos para su matrimonio a espaldas de la princesa de Veira. Además, la novia Amalia era hermana más pequeña de Cristina y Luisa Carlota. Bueno, al final tuvieron que decírselo a la princesa de Veira, ¿no? Y María Teresa se sentía humillada y estaba afligida porque para ella Sebastián se casaba con una princesa de lo que se estaba convirtiendo en el bando rival. Antes de la boda y las festividades en el palacio de Aranjuez, la princesa de Veira pasó días en cama con fiebre y dolores de cabeza. Fue a la boda de regañadientes. Y todo el mundo lo sabía. El matrimonio de Sebastián marcaba su mayoría de edad y ya no necesitaba técnicamente estar bajo la tutela de su madre. Esta mayoría presentaba una oportunidad a los liberales para deshacerse de la princesa de Veira antes de la gran ceremonia proyectada para jurar a la hija del rey la pequeña Isabel como princesa de Asturias. Se guardaron las formas pero de hecho en febrero de 1833 María Teresa fue desterrada por sus parientes. Tenía que volver a Portugal. El enrarecimiento del ambiente en la corte de Fernando VII era tan intenso que Carlos y Francisca decidieron pasar una temporada en Portugal. Sebastián y su mujer Amalia acompañarían a María Teresa a Lisboa con intención de estar de vuelta para la jura en la iglesia de los Jerónimos el 20 de junio. A las 5 de la mañana el 16 de marzo 8 borbones y braganzas y un destacamento militar salieron del Palacio de Oriente a la luz tenue de linternas y antorchas. La familia llegó a Lisboa durante Semana Santa y se alojó en el Palacio de Ayuda. Braganzas y borbones fueron muy bien recibidos en Portugal y algunos pasarían 14 meses allí. Sin embargo llegaron cuando el gobierno y las fuerzas militares del rey Miguel estaban a punto de desintegrarse. Increíblemente Pedro estaba ganando la guerra de los dos hermanos. Y Carlos, Francisca y María Teresa estaban identificados con Miguel. Su situación empeoró aún más en octubre a partir de la muerte de Fernando VII cuando Cristina empezó a gobernar en nombre de Isabel II. Madrid decretaba medidas contra Carlos y demandaba que Miguel entregara a su tío. Cuando el rey de Portugal se negó varios ejércitos españoles a lo largo de la frontera intentaron coger prisionero al infante y al resto de la familia también. Incluyendo en la lista estaba la princesa de Vida. A la vez empezaron a llegar realistas españoles a ofrecer sus servicios a su rey. Pero casi todos habían sido desarmados antes de salir de España. O sea que no se habían de ejército. A la vez empezaron a llegar. Carlos y la familia pasaron unos diez meses viviendo la carrera en Portugal esquivando ejércitos españoles enemigos huyendo de tropas portuguesas hostiles evadiendo asesinos y eludiendo epidemias de cólera. De hecho durante esta fase de su vida la princesa de Vida no tenía casa no tenía hogar como decimos en inglés. Las rentas de los borbones y braganzas habían sido congeladas y no tenían dinero. Tuvieron que aceptar donaciones y préstamos. Un miembro del personal de la familia logró vender en Lisboa unos tesoros pequeños de María Teresa que se habían dejado ahí en depósito. Y el dinero se usó para ayudar a sufragar los gastos de los realistas españoles que iban llegando. Entre los objetos sacrificados llamaron la atención dos abanicos incrustados de diamantes. Los nómadas reales se hospedaban donde podían en residencias de obispos simpatizantes en casas de campo de nobles realistas y a veces acampaban en edificios vacíos. Se movían de sitio en sitio lentamente en una caravana engorrosa. A veces las infantas mismas tenían que andar a pie por caminos polvorientos o bajo la lluvia. El suceso más triste de esos meses fue la muerte de fiebre tifoidea de una de las hijas de Juan VI, Asunción. Esta infanta portuguesa hermana de la princesadera acompañaba a Miguel y su estado mayor. En enero de 1834 el monarca portugués y sus hermanas tuvieron que dejar el sarcófago en Santarém en la iglesia de Santo Milagre sin enterrar. Así estaban las cosas. Una de las vicisitudes de estos meses ocurrió en una aldea llamada Atalaya de Ocampo. Un destacamento militar español se apoderó de tres carruajes de la familia real y tres carros con su equipaje. El capitán español que apresó el bagaje se sorprendió de que incluyera dos imprentas. Las habían usado Francisca y María Teresa para imprimir los primeros manifiestos de Carlos. con el robo de los baúles María Teresa y su hermana se quedaron literalmente sin una muda de ropa. No tenían nada. Unos años más tarde la princesa de Deira sufriría la humillación de saber que su ropa y objetos personales fueron subastados en Madrid por el gobierno español. Durante la estancia en Portugal las dos infantas aguantaron las penalidades con estoicismo y valentía y con humor. Animaron sin cesar a Miguel, a Carlos y a sus seguidores. El pensamiento de la princesa de Deira es conocido por unas cartas que escribió a Sebastián que fueron publicadas andando el tiempo. en mayo y principios de junio de 1833 cuando Sebastián y Amalia se dirigían hacia Madrid María Teresa hizo un último esfuerzo por convencer a su hijo que hiciera causa común con lo que se estaba convirtiendo en el movimiento legitimista. María Teresa como estábamos diciendo antes vivía en una época histórica en la que la política en su mundo muchas veces incluía asuntos religiosos de gran importancia. Siempre tuvo la valentía de encararse a temas serios sin dar rodeos. En esta correspondencia revela sus valores morales, la fuerza de sus convicciones políticas y la profundidad de su angustia maternal. la princesa temía que su único hijo se estaba comprometiendo con el partido político religioso equivocado. Además, le parecía a ella que basaba la decisión en la conveniencia personal más que en la convicción. Refiriéndose a la desamortización y la discriminación contra el clero de la revolución francesa y del trienio liberal en España, se enfocó en la diferencia de política religiosa entre el liberalismo y el tradicionalismo. Cuando Miguel I perdió la guerra de los dos hermanos, María Teresa fue con Francisca y Carlos a Inglaterra. En cuanto Carlos acomodó a la familia, se marchó al norte de España, donde los realistas llevaban más de un año levantados en armas en la primera guerra carlista. Cruzó Francia disfrazado. Francisca empezó a hacer un estandarte con la imagen de la Virgen de los Dolores para enviar a su marido, pero no lo acabó. A los dos meses después de una enfermedad corta, Francisca murió. Ahora imagínense la situación de la princesa de Vera. De repente, María Teresa se encontró en una situación sumamente difícil, con retos nuevos. A los 41 años estaba sola en un país extranjero aliado con los gobiernos liberales de Portugal y España y Francia. Durante el año que pasó en Inglaterra, el gobierno de Guillermo IV autorizó o autorizaría la creación de una fuerza de legionarios para luchar en España contra Carlos y los realistas. María Teresa encabezaba un grupo de refugiados con escasos medios económicos que básicamente dependían de ella. Tendría que vender más joyas e intentar recaudar fondos de simpatizantes. Vaya que papeleta para una princesa. Tener que buscar dinero. Estaba a cargo de tres niños. El mayor Carlos Luis tenía 14 años y necesitaría atención especial porque era considerado príncipe de Asturias. Y María Teresa tendría que ponerse al frente de la secretaría de don Carlos. Los secretarios de don Carlos estaban con ella. La princesa de Beira hizo un gran esfuerzo para salir al paso, para estar a la altura de las circunstancias. Lo primero, consolar a sus sobrinos, enviar mensajeros a Carlos y a Miguel con la noticia triste, organizar un funeral digno para su hermana, encontrar un sitio para enterrarle en un país donde había pocas instituciones católicas en aquella época y escribir al papa Gregorio XVI informándole de los acontecimientos. En el proceso de apoyar a don Carlos desde lejos en los cuatro años siguientes, la princesa de Beira se convirtió ella misma en una figura política de sustancia, conocida y respetada por muchos. Las cortes reales conservadoras de Europa seguían sus andanzas con interés y algunas extendieron una mano. El nombre de María Teresa de Braganza empezó a salir en la prensa. La hermana de Don Miguel se mantenía al tanto de noticias militares, se informaba sobre cambios de legislación, seguía las noticias internacionales. María Teresa se entrevistó con muchísima gente para tratar de temas importantes. Desarrolló una gran red de contactos en media docena de países. Incluían figuras reales en el poder y algunas destronadas, políticos, diplomáticos, militares, obispos influyentes, escritores y agentes secretos de todo tipo. También recibía miguelistas. Algunos buscaban apoyo para sus planes a favor de la causa realista en Portugal después de la muerte de Don Pedro, de tuberculosis ocurrida a los 20 días de la muerte de su hermana Francisca. María Teresa y el equipo pequeño que le ayudaba se hicieron expertos en escribir en cifra y en el uso de tintas invisibles. Por distintas razones, en cuatro años, Doña María Teresa, sus sobrinos y el grupo de realistas exilados con ella vivirían en Londres y sus alrededores, en Turín, en Lugiana y finalmente en Salzburgo. Los altibajos de su vida se pueden ver en los edificios que habitaron. En Inglaterra se mudaron cuatro veces en un año de una casa alquilada a otra por distintos motivos. En Turín el rey Carlos Alberto de Saboya puso a su disposición dos palacios magníficos con jardines espléndidos pero se quedaron allí pocas semanas porque se estaba extendiendo el cólera por la zona. En Salzburgo el emperador Francisco I también les ayudó. Les prestó una serie de residencias una y otra y otra una casa luego un palacio con jardines y finalmente un complejo de tres edificios usado para oficinas llamado Kimsehov. En Lugiana los exilados no pudieron encontrar una casa grande donde cabían todos y estaban esparcidos por la ciudad en apartamentos y pensiones. La hija del rey Juan VI pasó nueve meses allí en un piso directamente encima de un bar. Un café una de las alegrías mayores de la princesa de Beira en esos años fue la incorporación de su hijo a las filas de Carlos. Sebastián y Amalia vivían por entonces en la corte de Nápoles. Sucesos recientes en España incluyendo la desamortización de Mendizábal habían inspirado al infante a ofrecer su espada a Carlos. Amalia se quedó con María Teresa y vivirían juntas sin ningún problema sin ningún roce. Sebastián tardó 17 días en ir de incógnito otro viaje de incógnito desde Lujana a Navarra. Al año don Carlos le nombró jefe de su ejército del norte. Dos semanas más tarde en marzo de 1837 el infante ganó una de las victorias más espectaculares de los realistas en la primera guerra carlista la batalla de Oriamendi. En Austria la princesa de Beira tuvo el gusto de leer sobre el éxito de su hijo en el periódico local el Salzburger Saitun. Estaba muy orgullosa sin duda. Durante la estancia de María Teresa en el centro de Europa ella y Carlos decidieron casarse. Los arreglos para la boda se llevaron a cabo sigilosamente. Don Carlos escribió es una carta preciosa está en el Vaticano la pueden ver Don Carlos escribió a Gregorio XVI pidiendo una dispensa para casarse con su sobrina y cuñada. Envió la carta a María Teresa para que ella se la hiciera llegar al papa porque él estaba en el territorio carlista no tenía medios. La princesa de Veira se valió de dos intermediarios carlistas un diplomático cosmopolita con entrada en el Vaticano y un fraile capuchino de barba larga que trabajaba allí. La boda se celebró por poderes en febrero de 1838 en Salzburgo en la capilla de la residencia de María Teresa Kiemsehov. Ocho meses más tarde María Teresa y su sobrino que también se había convertido en su hijastro Carlos Luis se reunieron con Carlos y Sebastián en Guipúzcoa. Ellos también hicieron un viaje de incógnito de muchos días. Tuvieron unas cuantas aventuras en los Pirineos donde contrabandistas vascos les ayudaron a eludir a gendarmes y carabineros franceses que les buscaban. La aparición de la princesa de Veira en territorio dominado por los realistas en octubre de 1838 causó sensación en la prensa internacional. María Teresa y Carlos Luis fueron recibidos con alegría a su paso por pueblos por el norte de Navarra y Gipúzcoa. La boda fue ratificada en Azcoitia en una ceremonia religiosa en casa del duque de Granada de Ega y el banquete nupcial se sirvió en el gran complejo jesuita de Loyola. Sebastián y su cocinero italiano ayudaron con los preparativos. Hubo festejos populares en los días siguientes y don Carlos escribió un anuncio de boda bonito para el periódico de su gobierno la Gaceta Oficial. A pesar de la felicidad de los primeros momentos por tercera vez María Teresa había hecho un viaje largo para reunirse con familiares cuando su situación era muy delicada y estaba a punto de desmoronarse. Estamos llegando al final de la primera guerra carlista. La princesa de Beira la reina para los carlistas pasó once meses en el país vasco navarro. Cuando llegó la guerra ya llevaba cinco años sin resolverse. Los recursos de cuatro gobiernos aliados España, Portugal, Inglaterra y Francia no habían podido someter a los realistas y el conflicto se recrudecía. María Teresa pasó meses a la carrera entre un pueblo y otro, como en la guerra de los dos hermanos en Portugal. Después de que más de cincuenta batallones carlistas se rindieran en 1839 en Vergara y otros sitios al ejército liberal que no había podido vencerlos, los cuatro miembros de la familia real española cruzaron los Pirineos entre miles de realistas españoles que escogieron marcharse al exilio. Una vez más, el equipaje de la princesa de Veira y su familia había quedado en manos del enemigo. Al entrar en Francia, María Teresa montaba a caballo y llevaba una boina vasca azul. Cuando vio flotando el estandarte que Francisca había comenzado en Inglaterra y ella había acabado, la generalísima lo salvó, mandó bajarlo del asta y se lo enrolló por la cintura como si fuera un delantal. Estaban desarmando a los carlistas, les estaban quitando todo, pero nadie le iba a quitar el delantal a la señora y pensó rápidamente se lo puso y muchos de ustedes lo han visto, la generalísima. El gobierno del rey Luis Felipe I permitió a Sebastián marcharse, recogió a Amalia en Salzburgo y la pareja volvió a Nápoles. El establecimiento francés mantuvo a Carlos V bajo arresto domiciliario en el centro del país, en Bourges, hasta que traspasó sus derechos o pretensiones a su hijo mayor en 1845. María Teresa y Carlos Luis le acompañarían. Vivirían en una casa cerca de la catedral con la mayoría de los miembros de su séquito. Algunos no cabían, pero la mayoría sí. La casa estaba rodeada de policías franceses y espías españoles. Cuando llegaron a Bourges, don Carlos y la princesa de Beira dieron una entrevista. Aseveraron claramente que Carlos no claudicaría, no aceptaría al gobierno liberal de Madrid. Después de esta entrevista, los dos tuvieron que ser muy discretos porque se les amenazó con prisión. Nada más, no hubo más entrevistas. Sin embargo, el público no les olvidaría. Los tres, Carlos, María Teresa y Carlos Luis, serían conocidos a través de Europa como los prisioneros de Bourges y eran respetados por mantenerse firmes a pesar de la adversidad. No era ningún secreto que la princesa de Beira secundaba a su marido en su negativa a aceptar la libertad y una pensión generosa ofrecidas varias veces a cambio de renunciar a sus derechos y responsabilidades. Los realistas españoles, especialmente los miles de exilados, estaban agradecidos a sus reyes por no haberles abandonado, por seguir tan fieles a su causa como ellos. Carlos V nunca reconoció al gobierno de Madrid, pero en 1845, como he dicho, dimitió, traspasando sus derechos a Carlos Luis. La jubilación del marido de la princesa de Beira fue motivada principalmente, no del todo, pero principalmente por la cuestión de la boda de Isabel II. Era un tema de importancia en la diplomacia europea y los jefes carlistas querían mejorar la posibilidad de que Isabel escogiera como esposo a Carlos Luis. En aquellos momentos se especulaba sobre la posibilidad de un reinado conjunto como los reyes católicos y algún tipo de gobierno moderado que incluiría algunas de las ideas básicas del carlismo. Carlos fue puesto en libertad y él y María Teresa se dirigieron lentamente hacia la península italiana en cuanto Sebastián encontró fondos para sufragar los gastos del viaje. En la última década de vida de su marido, María Teresa estuvo menos involucrada en la política que antes. Carlos y María Teresa dejaron las responsabilidades y el protagonismo a Carlos VI. conocido por muchos como conde de Montemolín. Aún así, la correspondencia de la princesa de Veira con su sobrino o hijastro era intensa cuando había actividad de importancia como su escape de Burge, la segunda guerra carlista, la boda de Carlos Luis con Carolina de las dos Sicilias y su mudanza a Nápoles. Carlos y María Teresa siempre tuvieron estrechezas económicas. Ninguno de los dos pudo recobrar propiedades ni tomar posesión de herencias en la península ibérica y los bienes de Sebastián habían sido incautados por el gobierno español cuando se pasó a las filas legitimistas. Se arreglaban con fondos enviados por media docena de familias reales simpatizantes con el carlismo y algunos miembros de su equipo ese séquito tan fiel que les había seguido desde Madrid trabajaban sin cobrar. Los exilados se establecieron en Génova bajo la protección del rey Carlos Alberto. Los dos hijos menores de don Carlos ya eran oficiales en su ejército. Los reyes padres o condes de Molina alquilaron una casa en Génova con vista del bar. Algunos parientes les visitaron allí, no tuvieron visitas, no podían tener visitas en Bursk. El jefe de la casa era un noble de familia conocida, el conde de Orgaz. Juan, el segundo hijo de Carlos, se casó con Beatriz de Austria-Este, hermana del duque Francisco V de Módena, un gobernante muy tradicionalista que ayudaba a un buen número de refugiados de la península ibérica que vivían en su territorio. La vida apacible en Génova duró menos de tres años. La revolución de 1848 causó otra mudanza, sería la última. Cuando el Risorgimento tomó vuelos y Carlos Alberto se puso a la cabeza de este movimiento, don Carlos y la princesa de Veira decidieron que no podían continuar aceptando su ayuda. El Risorgimento, el movimiento de unificación italiana, implicaba transformar la organización de la sociedad siguiendo líneas revolucionarias y destronar a los borbones y Habsburgos italianos. Una vez más, Carlos y María Teresa antepusieron su compromiso con el realismo a su bienestar personal. Carlos mandó que sus hijos menores abandonaran sus puestos en el ejército sardo y él y María Teresa se encaminaron hacia Venecia. Esta ciudad era parte del imperio austro-húngaro conservador y Juan y Beatriz tenían un palacio elegante en el Gran Canal. La familia se podría refugiar allí, se pensaba. El viaje de dos semanas fue dramático. Los condes de Molina pasaron unos días muy agradables en Parma y Módera con los duques reinantes, pero tuvieron que salir a prisa de ambos sitios porque los vientos de la revolución empezaban a desestabilizar los ducados y no llegaron a Venecia. El caos brotó en la ciudad del Adriático y los exilados fueron detenidos cerca de allí por revolucionarios con pistola en mano. Seguro que la princesa de Beira tuvo un dolor de cabeza, seguro, aunque no lo sé, pero es de imaginar. cuando les dejaron libres se encaminaron hacia Salzburgo, pero los desórdenes se extendían como llamas por el imperio. El canciller Clemente Metternich cayó del poder. No había un lugar seguro. ¿Para qué seguir viajando? Carlos y los suyos se quedaron en trieste. La duquesa de Berri, media hermana mayor de todas las princesas de Nápoles en esta historia, y una figura importante del legitimismo ofreció a los refugiados el uso de un piso en trieste. Ella tenía una casa de pisos en trieste. La princesa de Vera viviría allí durante 26 años, más que ningún sitio en su vida. El edificio estaba, todavía está, a orillas del mar, en frente del muelle con el faro del puerto. La casa hacía esquina y sus tres paredes exteriores tenían ventanas grandes. Carlos y María Teresa colocaron la generalísima al lado del altar en la habitación que convirtieron en capilla. Los reyes padres, como eran conocidos, tenían buenas relaciones con una docena de familias reales, y muchos de los colegas pasaron por su casa en trieste. Carlos y María Teresa veraneaban en Baden, un mes, cerca de Viena, donde se vallaban en las aguas termales, tenían reuniones con la familia y hacían un poquito de vida social. Gracias por haber venido, Luis, gracias. Carlos V, un hombre delgado, con pelo castaño y barba blanca, tuvo un ataque de apoplejía leve en 1850. Su hijo menor Fernando y la princesa de Beira le cuidaron con esmero. Murió aparentemente de cáncer del estómago en marzo de 1855. El emperador Francisco José le dio un funeral de estado apropiado para un rey, que la rama proscrita y empobrecida de la familia real española agradeció muchísimo. Carlos V fue enterrado en la capilla de San Carlos Borromeo en la catedral de Trieste. Con tiempo, los restos de otros miembros de la familia se depositarían en el mismo sitio, incluyendo los de Francisca. Unos años después de perder a su marido, cuando la princesa de Beira se acercaba a los 70 años, tuvo que afrontar cuatro grandes crisis que se le vinieron encima una tras otra. Estas dificultades ocurrieron con el trasfondo de una oleada nueva de luchas entre el orden antiguo y la revolución. Se forjó el reino de Italia entre 1859 y 1861. El rey Víctor Manuel II de Piamonte Cerdeña y sus generales y aliados conquistaron parte de los estados pontificios a Pío IX, la Lombardía gobernada por Austria y los estados independientes regidos por Habsburgos y Borbones italianos, Toscana, Módena, Parma y las dos Sicilias. Los parientes y amigos conservadores de la princesa de Beira fueron desalojados. La primera crisis fue la repatriación de su hijo Sebastián. El infante volvió a incorporarse a la corte de Madrid en 1859 a la muerte de su mujer Amalia. Llevaba muchos años viviendo en Nápoles aunque su presencia allí causaba tensiones entre los gobiernos de España y las dos Sicilias. La situación deterioró a la muerte de su mujer. Era tiempo de mudarse. Los ingresos del infante no eran suficientes para irse a vivir a trieste con su madre y llevarse consigo a los seis o siete miembros de su casa. Eran exilados españoles y dependían de él económicamente. Además, Sebastián creía que el carlismo era una causa perdida y no veía la utilidad o la obligación moral de seguir sacrificándose por el carlismo. Sin embargo, le preocupaba la reacción que la princesa de Beira tendría si volviese a España porque significaría aceptar el orden nuevo que Isabel II representaba. El infante y el rey Fernando II de las dos Sicilias consultaron personalmente con Isabel II y con Pío Noveno. Las negociaciones y los preparativos tardaron muchos meses. Don Sebastián organizó su traslado sin decir nada a Carlos VI o a María Teresa hasta el último momento. Cuando la princesa de Beira se enteró en mayo de 1859 escribió al Papa no sabía que Pío ya había dado su opinión sobre el tema. María Teresa le explicó el significado político que ella creía el legitimismo tenía en España aún cuando no estaba en el poder. Según ella el miedo de los revolucionarios a los carlistas que formaban la mayoría numérica de los españoles todavía servía de dique a la revolución y el papel de su familia viviendo en pobreza en el exilio era el de encabezar a los tradicionalistas y animar a los tradicionalistas desde lejos. Muy interesante esa carta de María Teresa explicando su punto de vista. La segunda crisis fue la llamada conspiración de la rápida. María Teresa tuvo muchas dudas sobre su éxito cuando Carlos Luis le explicó lo que llevaba entre manos. efectivamente este complot de tradicionalistas y liberales moderados para derrocar a Isabel fue un fracaso estrepitoso. Montemolín su hermano Fernando y otros jefes carlistas fueron cogidos por la guardia civil cerca de San Carlos de la rápita en abril de 1860. naturalmente la princesa de Veira y Carolina estaban muy preocupadas se les envió un telegrama por su parte a Isabel II el tener a sus parientes detenidos tampoco le hacían ningún favor le ponían un brete que iba a hacer con ellos uno de los conspiradores el general Jaime Ortega fue fusilado a fin de salvar a los demás arrestados y de dar una excusa a Isabel para expulsar del país a sus primos Montemolín renunció a sus derechos y pretensiones ¿vale una cosa escrita cuando uno no es libre? ¿legalmente? Entonces al salir Montemolín unos días más tarde tenía dos opciones confirmar la renuncia o retractarla le hubiera gustado confirmarla ya que lo había escrito pero el infante siguiente como decíamos antes en la línea de sucesión según el derecho antiguo era su hermano Juan este infante era un problema para la familia y para el carlismo vivía separado de su mujer e hijos y lo que era peor era liberal los carlistas no aceptarían a un rey o un reclamante liberal carlos luis intentó convencerle nada nada al pobre carlos luis no le quedó más remedio que hacer el ridículo y retratar no le quedó remedio la tercera crisis fue la muerte del infante fernando del infante carlos luis o montemolín y de su mujer carolina los tres en menos de 15 días en enero de 1861 obviamente y se pueden imaginar se especuló mucho en la prensa internacional sobre la posibilidad de envenenamiento por motivos políticos no hubo ningún envenenamiento pero mucha gente se lo preguntaba la pérdida de estos seres queridos fue un golpe tan grande para la princesa de beira que pasó días en cama se quedó sola en trieste sin familia y el pueblo carlista se quedó sin rey o reclamante la cuarta crisis fue causada por don Juan ignoró la retractación de su hermano hecha porque no le consideraba apto y se sentía el heredero de los derechos políticos de la familia durante varios años intentó hacer el papel de reclamante legitimista liberal aunque no tenía ni cuatro seguidores no tenía partidarios publicó manifiestos y cartas abiertas a Isabel II en los que repudiaba los principios tradicionalistas de los seguidores de su padre y su hermano secundaba los de la revolución y alababa a la casa de Cebolla que estaba destronando a las familias reales que contribuían a mantenerle a él y a su familia además quería que sus hijos vivieran con él en vez de estar con su madre la archiduquesa Beatriz a su ver la princesa de Módena les estaba dando una educación demasiado tradicionalista y demasiado papista estas cuatro crisis y sus muchas ramificaciones casi anodaron a la princesa de Vega pero con gran fuerza de voluntad valentía y con la ayuda de su séquito pequeño las fue afrontando y superando en el proceso se convirtió en abanderada del movimiento político más grande de España en aquella época aunque no tenía ningún título oficial después de la repatriación de Sebastián y después de la rápida Carlos Luis y María Teresa se convirtieron en un equipo de dos formidable tenían que deshacer el daño hecho al carlismo y reparar los lazos con las familias reales simpatizantes la rápida les había disgustado mucho a estas familias Carlos VI y doña María Teresa hicieron consultas redactaron borradores de explicaciones a dar escribieron docenas de cartas en lenguas distintas visitaron a unos y otros y recibieron a mucha gente y a partir de las muertes de 1861 la princesa de Beira afrontó el problema de Juan sola sin familia sin embargo tuvo la ayuda desde lejos de algunos carlistas con visión uno de ellos fue Pedro de la Hoz el director del periódico más leído en la España Isabelina el diario madrileño carlista La Esperanza la Hoz escribía este señor era una maravilla la Hoz escribía artículos de fondo esquivando la censura año tras año tras año la censura de prensa y orientando a los lectores tradicionalistas sus publicaciones sobre don Sebastián y don Juan clarificaron cosas y tranquilizaron los ánimos en septiembre de 1861 la princesa de Beira publicó un manifiesto titulado carta a Juan lo escribió con muchas consultas epistolares con cuatro emigrados en París en esta obra la princesa de Beira articuló claramente lo que los carlistas llegarían a llamar la teoría de las dos legitimidades a saber un rey o un pretendiente un reclamante tiene que tener legitimidad de origen según las leyes y además compartir la visión básica del pueblo que quiere reinar que quiere gobernar la publicación de este texto también sirvió para indicar a los carlistas desalentados con tantas noticias malas que la princesa de Beira seguía en la brecha y empezaron a animarse tres años después de descalificar a Juan por falta de legitimidad de ejercicio la princesa de Beira firmó un manifiesto muy importante titulado la carta a los españoles para escribirlo había recibido ayuda de Pedro de la voz y del célebre obispo de Urger José Caixal es un ensayo de historia y teoría política María Teresa analiza los principios básicos del liberalismo y los contrasta con las leyes fundamentales de España con su constitución tradicional enumera los desastres de la historia española del siglo XIX atribuyéndolos todos a la revolución liberal la princesa de Beira también empezó a orientar a los carlistas hacia el futuro comisionó un librito cuyo autor sigue siendo desconocido a menos que alguno de ustedes me puede decir quién era yo no lo sé se titula la voz del partido carlista fue publicado en Francia en septiembre de 1865 y este ensayo repasa la cuestión sucesoria española concluye que el heredero político de Carlos V y Carlos VI es el hijo mayor de Juan bueno este chico de 13 años Carlos María de los Dolores había nacido en el extranjero y era totalmente desconocido por las masas carlistas durante estos años cuando el reinado inestable de Isabel II se encaminaba hacia su fin María Teresa intentó preparar el carlismo para una fase nueva que intuía llegaría pronto se carteaba con muchos legitimistas y recibía a otros que iban hasta Trieste a verle hizo todo lo posible por mantener unidos a los carlistas empezó a dar una estructura nueva a lo que ella llamaba el partido católico monárquico nombró una comisión nacional nombró jefes regionales hacía relaciones públicas enviando fotografías de la familia real destranada uno de los aspectos más importantes del liderato de María Teresa fue tutelar a los nietos de su hermana Francisca especialmente Carlos su madre Beatriz de Módana no quería que se metieran en el torrellino político español de la época María Teresa tuvo que tener mucha maña al principio les enviaba les regalaba a los infantes nacidos en el extranjero objetos españoles para despertar su curiosidad y reliquias de familia para inspirarles a Carlos le pidió que le escribiera comentarios cortos sobre los libros de historia y literatura española que leía en una visita que los hermanos hicieron a Trieste la princesa de Beira le dio al mayor la generalísima también se las arregló esto es esto es también se las arregló para meter a dos exilados carlistas en el personal de doña Beatriz después de llegar a un acuerdo con ellos para que hicieran de tutores en temas carlistas a los infantes después de siete años de trabajos constante cuando el precoz tercer don Carlos tenía 19 años y estaba ansioso de dirigir el carlismo la viuda de Carlos V se retiró con elegancia dejando paso a los jóvenes tenía 74 años la hija mayor de Juan VI y la reina Carlota Joaquina murió en 1874 en plena tercera guerra carlista murió en Trieste el funeral fue organizado por los miembros de su séquito ya adentajados que habían pasado tantas penalidades con ella desde que salieron de la corte de Fernando VII dos sobrinos hijos de Miguel I que vivían en Austria presidieron las exegias y doña María Teresa fue enterrada en la catedral de San Justo al lado de su segundo marido la ciudad de Trieste y sus habitantes le tributaron todos los honores posibles y la corte imperial en Viena le honró legitimistas españoles y franceses que habían conocido a la intrépida princesa de Ibeira cruzando los Pirineos asistieron a un funeral muy concurrido en la catedral gótica de Bayona en Madrid durante la primera república la prensa monárquica de todo tipo estaba amordazada y apenas le mencionó pero por toda España los carlistas ofrecieron misas por el sufragio del alma de la figura real que nunca les abandonó y en Lisboa la Lisboa lejana el 21 de enero la primera página del diario Anasau apareció orlada de negro anunciando su muerte en titulares grandes en las semanas siguientes publicó obituarios recordando a nuestra protectora en el norte de España donde Carlos VII gobernaba media docena de provincias el reclamante que entonces tenía 26 años me parece el reclamante organizó una ceremonia muy bonita el 7 de marzo en la plaza de Santa María en Tolosa entregó a su real cuerpo de guardias la generalísima el estandarte asociado con sus abuelos Carlos V y Francisca y con su querida abuelastra María Teresa el discurso corto del heredero espiritual de María Teresa de Braganza Borbón fue un elogio emotivo a la infanta valiente que muchos españoles habían considerado reina de España gracias gracias aplausos